Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidos al haul de Ikea que tenía un montón de ganas de grabarlo y bueno, a ver, creo que se va a hacer largo, yo voy a intentar no enrollarme mucho, pero eso es que es muy difícil en mi se va a hacer muy largo, si veo que pasa de los 35 a 40 minutos lo partiré en dos, para que no sea pesadillo y bueno, casi todo, casi todo es de cocina, ya sabéis que tengo planeado, bueno, tengo no, tenemos la familia, los tres planeado vamos a reformar la cocina, ya lo he dicho varias veces, pero bueno, por si alguien ha entrado exclusivamente a ver el haul de Ikea pues os digo que mi nombre es Trini, que os traigo unas compritas sobre todo de homenaje de cocina, de decoración de cocina todo de cocina, prácticamente, exceptuando dos o tres cosas, porque vamos a renovar la cocina que es un vídeo también, pues que grabaré en septiembre, vale, la cocina se reformará en septiembre pero bueno, ya como tengo todo esto, digo, es que no me puedo aguantar más, es que tengo que enseñarlo así que bueno, si os gustan las compras de Ikea, vais a disfrutar un montón, comenzamos con el vídeo bueno, pues creo, creo que no he tirado el ticket, espero, espero que no lo haya tirado porque así os voy poniendo todos los precios, como siempre, y os iré poniendo también el nombre, vale el nombre de la referencia, porque ya sabéis que Ikea tiene ahí unos nombres, bueno antes que todo, esto que tengo por aquí, esto es la barrita que hemos comprado para la cocina os voy a, no os quería adelantar nada, no, porque bueno, ya os comenté que os lo quiero ir grabando todo un poquito la reforma, el antes y el después y todo esto, no, y luego os enseñaré toda la organización, todo y no os quería adelantar nada, pero es que lo vais a ir viendo aquí, entonces digo, bueno pues por lo menos digo los colores, la cocina va a ser blanca, los muebles van a ser blancos blanco, de este blanco roto, no blanco reluciente, blanco roto, ¿no? de este blanco hueso y con toques, con toques en negro, ¿qué toques? pues bueno, por ejemplo, pues nada la barra, Jolines, la barra de la cortina, que no me salía es de forja, de forja negro, de hierro, y nada, tiene esta terminación como una, bueno, no es una flecha, pero bueno, algo parecido y nada, son de estas que se extienden de 70 centímetros el mínimo son 70 centímetros y se extiende a un metro veinte y a mí me da, yo necesito entre un metro, metro y diez o sea que me da de sobras, metro y diez más o menos y nada, pues bien, son de estas que la cortina lleva trabillas ya la veréis, la cortina voy a dejar la misma que tengo porque le va bien a los muebles, o sea que le va bien pero la barrita que tengo ahora es en marrón normal de madera y bueno, pues ahora le va ideal en negro así que esta es la barra, la compré en un bazar chino me costó, es que no lo recuerdo, ya hace un par de semanas o tres que la compré no sé si fueron nueve, diez euros o por ahí de todas formas, la cortina mía lleva trabillas pero veis, lleva las anillitas también, para poder colgar bueno, pues esta es la barra que esto no es de Ikea, pero os lo quería enseñar y bueno, ya sí comienzo por Ikea nos hemos traído, esto no es de cocina para la habitación de mi hijo, esta lámpara son de estas, bueno, es muy muy sencilla es un foco de estos veis en acero mate, aquí se ve más claro por las luces pero bueno, es de acero mate es esta de aquí la referencia, por si queréis verlo y nada, bueno, la foto también viene por aquí veis, son de estas colgantes y lo que es el colgante, el cable y el colgante de arriba es este negro, veis y bueno, pues la habitación de mi hijo tiene el precio, bueno, ya os la habré puesto creo que fueron 10 euros, creo si no recuerdo mal la habitación de mi hijo tiene bastantes toques de hecho, la barra de la cortina es así en acero mate los tiradores un reloj, un cuadro tiene en acero mate tiene varios toques en acero o sea, que le combina muy bien y ahora él tiene un foco normal un foquito así, blanco y negro normal así que bueno, pues esto nos pareció bien es muy sencilla, no tiene nada especial pero a él le va a ir muy bien a su cuarto luego, bueno, compramos dos bombillas de estas compramos dos por si una, pues oye le pasaba algo para tener otra de recambio el precio ya lo estaréis viendo de esta vía más con más intensidad con menos nosotros compramos estas voy a intentar ir un poquito rápido porque es que claro yo me enrollo tanto que va a ser complicado por eso digo que seguramente haré dos vídeos luego este compré porque tengo uno pero ya está muy feo este es un protector anti salpicaduras para el microondas el precio no sé si fueron un euro o dos os lo voy a ir dejando todo yo espero espero no haber perdido el ticket esta es la referencia a ver a ver la referencia por si a alguien le interesa quiere hacer captura y bueno pues nada un salpicadero básico el plástico se ve buen efecto lleva agujeritos ¿veis? lleva agujeritos para que transpire y bueno pues un anti salpicadero básico luego me traje estas que eran a un euro estas bandejitas creo que sí que eran a un euro este pack de tres tuppers que eran a un euro y bueno la fruta se llama estaba buscando el nombre ahí lo tenéis la cantidad es de 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 600 mililitros y bueno pues es una medida aparte de que es muy baratito es una medida muy buena pues para no sé para guardar pues a lo mejor incluso embutido ¿no? un resto de embutido que quede o un resto de comida que haya quedado o no sé cuando necesitas un tupper pequeñito para algo algún resto de salsa no sé cualquier cosa ¿no? y yo a veces me preparo verduras para dos o tres días pues pues aquí parece que no pero oye son 600 mililitros ¿no? y para guardarme así un poco de verdurita en fin bueno pues cosas así ya sabes ¿no? las amas y amos de casa ¿no? para cualquier cosita un euro me parece súper barato vamos luego perchas esto no es de de homenaje de cocina tampoco me parecieron esto lo vi yo en un haul de Ikea y me lo apunté varias cosas porque antes de ir estuve viendo vídeos de Ikea ¿no? para coger un poco de ideas porque bueno bueno vídeos de Ikea y lo que es la página web de Ikea me la vamos me la miré de pe a pa pero en los vídeos se aprenden muchas cosas te dan muchas ideas estas perchas van 10 creo que son a ver 2 4 6 8 10 perchas y no sé si eran un euro 50 o dos 50 por ahí a ver no son de estas grandes grandes ¿veis? que no son de aquellas grandotas grandotas pero a mí pues ya me valen ya me van bien ¿no? y así con los ganchitos estos pues van muy bien sobre todo ahora para verano para las blusitas o los vestidos así de tirantes y tal y me van muy bien es una percha que tanto podemos utilizar nosotros como mi hijo luego cogí 3 cajas de ordenación estas que también estaban con tapa la tapa parte y tal pero bueno para lo que yo quiero pues no necesito la tapa bueno para lo que yo quiero no lo sé todavía muy bien ya cuando os enseñe toda la cocina ya la organización pues veréis si lo he utilizado o no este son muy baratas no sé si eran 70 y pico 80 y pico céntimos no llegaba a un euro el plástico no está mal a ver no es del mejor plástico pero oye no está mal es recio no es de estos finillos finillos ¿no? que a veces también encontramos en los bazares y bueno pues no sé si lo quiero para un mueble despensero que vamos a tener así de bastante amplio para organizar cosas de comida o bien para un trastero que tenemos al final de nuestra galeria tenemos un trastero una habitación muy pequeñita un trastero es diminuto es muy pequeñito pero también lo queremos organizar un poco entonces no sé si irá para lo que es la despensa de la cocina o para el trastero de todas formas para lo que vaya me parece que son súper útiles me he traído tres ah bueno está aquí para que veáis la referencia tres y nada para almacenar van muy bien habían más grandes también pero yo quería esta medida así que me parece muy práctica porque si son cajas muy grandes al final tampoco sabes lo que hay dentro no tienes que buscar y buscar y esta medida me parece muy buena ahora por un eurito un eurito creo que era me traje este pack no sé cómo van a salir si más bueno o más malo a ver tampoco es que sean de la mejor calidad ¿no? son un poco ahí plasticuras así un poco más blanducho pero bueno este pack de tres va y cucharón la cuchara me gustó porque es pequeñita ¿ves? y es bastante honda ay creo que se ve y me gustó luego la paletita esta que es estrecha que yo tengo paletas más anchas y una pinza la pinza ¿la ves? la pinza y bueno es así un poco blandita pero bueno oye pues lo que dure si total por un euro creo que era un euro cincuenta y nada como os dije que quiero poner toques negros en la cocina bueno pues esto me gustó bueno eso por ahí luego ¿qué más cosas? a ver aquí tengo que tener cuidado porque aquí ya hay cristal sigo con los toques negros bueno os enseñé mi vajilla nueva que una oferta súper súper oferta os dejo os dejo si me acuerdo la pestañita por aquí que encontré en Carrefour compré dos vajillas porque me salían a 13-14 euros bueno pues si os acordáis era en un blanco así crema blanco roto con lunaritos en negro bueno pues he comprado cuatro boles en negros de estos que me parece una medida pues muy buena la medida no sé decir de cuántos mililitros pero vamos ya veis la medida aquí y nada me pareció pues esto es ideal para un poquito de crema aquí no por ejemplo nos mezclamos un yogur con cosas con algo más o un poquito pues de sopita un poquito cuando no queremos un plato grande cualquier cosa un poquito de gazpacho salmorejo no sé o que viene alguien y quieres poner así un poco de snacks no sé bueno que viene alguien o no viene alguien no sé o unas olivas cualquier cosa me parece una medida muy buena y algo que yo tengo yo tengo boles de bueno tengo de cristal y blancos pero me apetecía tener así algunos negros por lo que os digo de los toques negros así que he comprado cuatro y el precio me parece que también bueno pues está está bastante bien no son caros luego es que esto está en la otra bolsa seguramente bueno os quería haber enseñado primero los tapas me he traído tapas de plástico pero bueno lo que os decía antes de estas cajas Ikea tiene diferentes medidas de tapas y diferentes tapaderas bueno pues yo me he traído estas las básicas estas son de plástico me parecen muy buenas llevan la goma esta aquí alrededor estas son de las que encajan así bastante bien tiene cierre hermético y bueno pues nada me parecen bastante buenas me he traído cinco cinco ¿por qué me he traído cinco? pues es que está la otra bolsa bueno lo voy a buscar ahora y os lo enseño todo seguido el precio de cada tapadera ya os pondré ahí lo que vale y bueno pues esta de aquí ¿por qué me he traído cinco? porque cogí estos dos bols de cristal estos son más grandes que el bol negro estos son de cuánto de 600 mililitros igual que el táper amarillo parece mentira pues aquí cabe lo mismo que aquí lo que pasa que este tiene la base más grande bueno pues también me parece un tamaño muy bueno para guardar lo que sea y al ser de cristal podemos calentar directamente en el microondas en el horno y claro es mucho más práctico que el plástico y más higiénico también guardar cosas en la nevera me parece un tamaño muy bueno de esto me he arrepentido de no haberme traído un par he cogido dos haberme traído dos más grandes y a lo mejor un litro y medio así no esté de 600 o del doble es que no me acuerdo los tamaños que había pero bueno por lo menos de un litro no haberme traído un par más no me he acordado bueno las tapas lo que os decía pues me sirven para estos de cristal a ver que os lo cierre bien ay que no podía me sirven para estos de cristal y para otros de plástico que he comprado que ahora los voy a buscar y os lo enseño ya seguido bueno esta creo que ya os lo he puesto la referencia de esta cristal por así voy a buscar los otros de plástico vale ya los tengo aquí me he traído cuatro y la medida de eso creo que son de 6 ah no este es un poquito más de 750 y también me parece pues muy práctico para eso porque bueno más grandes tengo de a lo mejor de litro litro y medio tengo ya tapas no es que no tenga lo que pasa que he querido renovar un poco porque es verdad que estos así más pequeños los tengo ya muy usados muy feos entonces por eso he querido reponer me he traído cuatro de estos y formato de tapa hay tres está este de plástico está con tapa de cristal y el filito así de madera creo que es y luego como unas láminas que se dejan caer y se envasan así como al vacío también una cosa así muy extraña pero nada yo me he traído de estos que cierran así muy bien herméticos y nada para mí son muy prácticos y me he traído esta medida me parece ideal ideal por ejemplo por poneros un ejemplo yo creo que aquí cabrá es que esto engaña mucho no sé cuando yo lo hago pues no sé cualquier comida de cuchareo a mi hijo que le encanta pues lentejas o sofá de patatas o cualquier cosa de estos que le flipa pues él quiere para dos días pues o bien se lo pongo aquí o aquí creo que bueno no sé este es 600 aquí cabe un poco más 750 y ya pues le guardo para el día siguiente por ejemplo por poneros un ejemplo quiero decir que es un tamaño muy bueno pues para guardar para una persona no para cualquier resto de comida que haya quedado me parece muy bueno y el plástico este es bueno yo nunca había tenido tapes de Ikea y me parece un plástico bastante fuerte y bastante bueno bueno ahora ya lo que me queda en esta bolsa porque luego tengo otra bolsa más y luego tengo muebles muebles que ahora también al final os diré lo que compré de muebles bueno lo que compramos que es para la familia me he traído cinco botes de estos de la misma medida cinco botes de estos estos los quiero para almacenar para el despensero para almacenar porque creo que aparte de que se mantiene la comida mucho mejor para pasta para arroz para harina todo esto bueno yo harina prácticamente no gasto pero bueno para este tipo de cosas legumbres todo esto creo que se conserva mucho mejor y que que lo tenemos mucho mejor organizado que no en el paquete con pinza creo que que está mucho mejor organizado llevan la goma por dentro a ver si veis el nombre creo que sí no sé si se va a ver bien pero no sé si eran a 1.50 o 2 euros el bote 2 euros creo que era y creo que es el tamaño ideal por lo menos para nosotros que somos tres en casa que a ver yo tampoco necesito envases como cuando oye cuando es una familia mejor de de 4 o 5 personas o 6 es diferente para mí para tres personas creo que esta medida ya me va bien y así pues oye tampoco tengo un bote grande que me dura ahí el arroz meses pues lo voy gastando más a menudo voy reponiendo y ya está me he traído 5 no sé si os lo había dicho bueno guardo esto y continúo con el resto bueno estoy sudando sudando porque claro no lo habéis visto pero yo estoy moviendo cosas de aquí para allá de aquí para allá madre mía esto que me va a dar algo de calor y tengo el aire puesto pero el aire pilla en la otra esquina y bueno no lo he puesto muy alto bueno sigo estoy de verdad literalmente sudando antes de que se me olvide por si al final me despisto y no me acuerdo los muebles claro no me he traído las cajas de los muebles ¿no? sabéis que IKEA pues bueno viene todo súper bien empaquetado no hemos montado nada todavía así que os voy a ir poniendo fotitos os pongo fotos de lo que va a ser la mesa de la cocina veis os la pongo por aquí veis que también es en negra esta misma mesa la tiene mi madre el precio es de escándalo o sea es escandalosamente bueno y mi madre bueno por la experiencia de ella ya lleva pues bastantes meses pronto hará un año ¿no? o si no lo hace ya es que no lo recuerdo que ya la compró y bueno pues está súper contenta y a mí es que me viene de perlas porque ya digo que vuelvo a repetir que quiero darle toques negros a la cocina me viene de perlas el color el precio el precio es estupendo y la forma la forma que tienen las medidas os pondré también por aquí abajo la medida creo que es excepcional y bueno pues esta va a ser la mesa de la cocina luego ¿qué más? las sillas de la cocina también las tiene mi madre por eso es que yo lo he visto de buena mano de primera mano y es una silla es de el material este que tienen las sillas de de muchas terrazas de bares ¿no? que son así es que no es plástico no sé si es resina así es una silla muy fuerte muy compacta y es amplia es una silla muy cómoda entonces yo como ya la he probado en casa de mis padres ya sé cómo es y lo tenía claro digo quiero combinar la mesa negra con las sillas blancas y no sé según cómo quede pues a lo mejor les pongo un cojincito de estos así que se atan con lacitos en cuadrado ya veré y bueno pues estas van a ser las sillas 20 euros la silla me parece de risa también y la silla es muy cómoda y es bastante fuerte así que bueno pues mesa y sillas ¿qué más? esta cómoda que veis por aquí también que bueno es para un armario empotrado que hay en nuestro dormitorio de mi marido y mío y bueno pues hay una cajonera lo que pasa que la cajonera está muy vieja y que ya está viejecilla tiene muchos años y es una cajonera incómoda porque bueno a pesar de todos los años que tiene no la hemos cambiado no es incómoda porque los cajones son como muy estrechos tiene cuatro cajones pero estrechos y son incómodos a la hora de guardar la ropa entonces hemos comprado esta cómoda cómoda mal creo que es de tres cajones la hay de cuatro y de cinco cajones creo que la hay también de cinco o de cuatro y luego dos arriba puede ser mejor de cuatro y dos arriba bueno pues a nosotros nos interesaba mejor la de tres porque la de cuatro ya se nos era demasiado alta ya para el armario empotrado así que quisimos esta las medidas vienen perfecto nos cabe perfectamente bien en el armario empotrado así que estupendo y nada y el precio pues también me parece muy bueno